Muy buenas, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más Este es un vídeo muy de imprevisto, no contaba con ello Pero me he dado por entrar en el LOL hoy, 25 Y he visto algo super mega ultra genial Que son las notas de la versión Y es que había leído que eran las de tácticas maestras Pensé que eran las de la versión en general, me apreciaba echar un arranquito o algo Y cuando he entrado, he visto que son las de tácticas Y bueno, he dicho, vamos a leer He leído lo del nuevo campeón que meten a Kaisa Que está muy chula Es cazador y asesino, o sea, va a dar mucho, va a dar mucho de que hablar esto Porque además, bufan un poquitín a los asesinos Con algún objeto por aquí, ahora mismo no recuerdo cual era Pero no es eso lo que nos importa O sea, no es eso lo que quiero Lo que me ha parecido super mega impresionante es esto Probabilidad de esquivar de los Jordels Un 35 o 60, como veis solo había dos niveles Y ahora creo que hay un tercer nivel, un 90% O sea, si conseguís, supongo que serán 9 nobles O sea, 9, perdón, 9 Jordels De verdad un 90% O sea, te haces esto con caballeros, por ejemplo No, sí, con caballeros, que además reduces Y eres invencible, no te pueden tocar, no sé O Jordels con resistencia mágica Pero como no estoy seguro de si lo estoy entendiendo bien He decidido, bueno, vamos a grabar y vamos a verlo Para hacer los 9, que supongo que sean 9 Dudo que haya en el juego 9 Ahora mismo se tendría que hacer recuento Pero tenemos un objeto Que es esto Los mitones, que son los guantes y la espátula Así que vamos a ir a por las dichosas espátulas Pero corriendo Y por ello vamos a aplicar la estrategia de ir perdiendo Para salir primero del carrusel Y bueno, y conseguir así las cosas que encestamos Vamos a ir a por normal Ya que quiero probar Quiero ver si es verdad Se han metido ese 9 ahí O sea, ese 90% Cómo se hace Y bueno, ver también lo que juega la gente Supongo que la gente dada a Kaisa Pues irán a por asesinos cazadores Con alguna fronley de caballeros o algo así Irán a por jordles O sea, todo el mundo va a ir a por jordles Porque además También hay objetos Como... ¿Dónde estaba? Aquí, al esquivar Crea una zona que va aumentando Y reduce la velocidad de ataque 35% Con los jordles ya sabéis Esquiváis los golpes No os protegéis como con los caballeros Sino que esquiváis Por lo tanto La activas con un jordle Que es el chaleco de cadenas Y el guante de combate Vamos a probar Vamos a probar a ver si es verdad Es normal, como he dicho Porque queremos probar cosas Bien Vamos a ver si se me Abre la aplicación Y si se abre La de TFT Está abierta, vaya Quiero ver si se ha actualizado La base de datos De Teamfight Tactics Vale Ahora mismo Los imperiales tal Están en la S Los jordles Están en la S Vale Aunque no es esto Lo que me interesa Bien GetStars por aquí Bueno Luego tengo Aplicaciones por aquí Que no me interesan Si podría cerrar todo esto Vale Esta no me interesa Por ejemplo Pero da igual Está ahí No quiero cerrarla Vale Lo han metido Lo han metido Está aquí Lo han metido O sea Es como una maldita espátula Al fin y al cabo Te hace diferentes puños Y el que nos interesa Es el de la espátula Ya que convertimos en un jordle Todos los objetos Te dan Bueno Todos no Los tres guantes Te dan probabilidad De esquivar Este también Al parecer Este Así que está muy Vamos a buscar Espátula y guante O sea Vamos a hacer un equipo De jordles Más jordles Todavía Los jordles Que querían ser Más jordles Vale No hay ninguno De los que necesitamos Ibron aquí Ey Parabén Muchas gracias No hay espátula Quería espátula No pasa nada Tenemos a un jordle Más jordle Vamos a poner el sonido Vale Vamos a quitar Un poquito A bajar un poco El global Así el 50 Vale Pues básicamente Esto lo que te da Es una probabilidad Es que me molesta Perdónadme Vamos a cerrar El blitz Que es lo que me sale ahí Y así podemos Leer las cosas bien Eh Pa 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 Me dejarán de entrar Vale Aquí estamos Eh 10% de impacto crítico Y 10% de esquivar O sea Ya tenéis a un jordle Sin ser jordles Vale Muy bien Pero hasta que nos hagan los jordles Tenemos que empezar con alguna composición Ya sabéis como va esto Vale No nos interesa El glaciar Y me interesa más vender Eh Y vamos a ir ahora por salvajes Muy bien Con esto ya haríamos la mano de la justicia Que nos da un 10% de esquivar Crítico Y 20 de mana Al comienzo de cada fase de planificación El portador obtiene una de las siguientes opciones Una Los ataques básicos Y los hechizos infringen 40 Los ataques básicos curan 40 Eh Está muy chula O sea Vamos a ver Podemos hacernos jordles Y medir estas cosas Hablando de Los reyes de Roma Que por la puerta Deberían desomar Eh Perdónme Que hay Pero me deja Me cago en todo Eh Vale Es que si no estoy aquí a lo que estoy Se me va la mano Y aunque sea normal Quiero darle caña Hombre Quiero hacerlo bien Vale Mira Tenemos caballeros Si tuviésemos a un tercer caballero Eh Pero no pasa nada Tenemos Los del vacío también Los han nerfeado un poco Pero Yo creo que siguen rendiendo bastante Ahí podemos meter a alguien Perfecto Vale Ahora dejadme Mirad lo que me interesa Eh Que vamos aquí Los jordles serán estos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis jordles Vale O sea Necesitaríamos conseguir otros tres jordles Con tres espátulas Eh Veo difícil conseguir tres espátulas Pero es posible Recordad que vamos a perderla O sea Nos vamos a estampar Tampoco bestia No vamos a hacer aquí el tonto Pero si que nos vamos a estampar Ir bajando Pam 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 Poco a poco Para quedar aquí abajo Y cuando tengamos tres Eh Vamos a meter caña Básicamente Vale Ya vamos contra personas Como he dicho que me quiero estampar Vamos a meter esto Eh No se que meter Es que no quiero sinergias Y con esto tengo sinergias Es que esto además mete mucho Vamos a cambiar esto Por Esto Vale Tenemos tres caballeros A lo mejor vamos en un early de caballeros Eh Si un deadly caballeros Eso sería bien Entonces no Eh A este no lo necesitaría Ya que aquí tengo hechiceros Aquí tendría cambiaformas Y tendría también algo de salvajes Y un poco de vacío Por aquí Pero Bueno Eh Han nerfeado a los del vacío O sea Ahora necesitas cuatro Para que todos los campeones de vacío Hagan algo Y si vemos yordles Pan Compramos a los yordles Es que ni lo dudamos Eh Aparte de los yordles Que podemos llevar Porque estamos hablando que Necesitamos nueve Entonces Oye Eh Vale Como Es que quiero estar atento aquí A ver que compro Vale Muy Vale Perfecto Bueno Como he dicho La vida nos da caballeros Este no lo queremos Así que fuera Y también tenemos algo de salvajes Eh Como no quiero a este Vamos a meter a este Porque este puede ir ahora En la composición Así temprana Al igual que ni Dalí Oye Vale Hasta vamos con esto Eh A ver Naris cambiaformas Salvaje Y yordle ¿Qué nene es? Elementalista Ninja Ninja Yordle Lulu Hechicera Yordle Poppy Caballero Yordle Tristana Pistolera Yordle Y Veigar Hechicero Yordle La Poppy Caballeros Eh Con otros Con otros Con otros Tendría Tendría La de Cuatro Caballeros Que estaría muy bien O sea Puede que me interese Mucho los caballeros Vamos a tantear Mucho Sobre los caballeros Vale Estamos abajo Pero no tenemos Tanta diferencia De vida Con el otro Así que vamos a cuidar Nuestras espaldas Muy bien Eh Tendríamos también Unos nobles Así para Iniciar Eh Vale Vamos a vender A estos Y vamos a comprarlos Ahora mismo Tendremos nobles Y tendríamos caballeros Pero ya que Quiero pues perder Pues no vamos a comprar Eso Vale Entonces vamos a Conservar a los caballeros Ya que No 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 lo había visto Puede haber metido A Vayne O a Fior A Halo Es que no lo quiero Por las dos estrellas Me puede ganar Por favor Dime que tienes Mejor composición Que yo por favor Quien eres Taco No se que Donde estas Vale Tienes 12 caballeros Tienes algo Que yo no tengo nada Vale Perfecto Muchas gracias Y vamos a comprar Ya que tenemos sitio O no Vamos a Conservar Buscamos espátulas No olvidéis eso Vale Vamos a ver Donde estamos Aquí No hay espátulas Vale No hay espátulas Que podemos pillar Eh Restencia mágica Vamos a hacernos Un serafín Así tempranito Vamos a seguir Quedándonos abajo Vale Vamos a estamparnos Un poco más Que así luego Podemos ganar Y Compensar Eh Con la mágica Si pudiera Este Que está muy bien O sea Hace un Es que no quiero utilizar El guante Guantes de combate No había guantes de combate Aquí Soy tonto Necesitamos Tres guantes de combate Y tres espátulas Vale No había ni guantes Ni espátula Tuve suerte Fui tonto Pero tuve suerte Vale Vamos a hacernos Un poquitín La composición Más seria Que claramente es él Se mete él Entra él Y podríamos meter Teniendo esta frontlane Podríamos meter a Fiora Cuatro de frontlane Vale Si porque encima Podríamos hacer El serafín Así para empezar Vale Eh No vamos a ir entonces A esto Fuera 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 los salvajes Muy bien Si consigo subir de nivel Meto a A la señorita Vainé Y así ya tenemos Caballeros Y Algo de nobles Y vamos muy bien Para leerle Vamos muy bien Vamos a comprar Lise que es de 1 Necesitamos que nos salgan Cosas de 1 No me importa Aunque pierda Pero quiero perder Con menos Que no la voy a perder O si Puede ser Si Vale Perfecto Acumulamos racha Derrotas No importa No importa Pero ya es un 78 Vamos mejor Cerca del 83 Vale Perfecto Eh Uff A ver Es que quiero comprar Estas dos Y no quería Comprar a Lise Pero Si nos da Lise Habrá que pillar Lise Esto nos sirve También Para hacer Un geste Temprano O para hacer Un espadachín Temprano Vemos Si vendemos A Lise Que vale 3 Y estos dos Podríamos hacer interés 30 de interés Pero no quiero Básicamente Más Son de nivel 1 Y a ver Si así nos salen Los que nos interesa Nos interesa Tristan Alguien está yendo Por Dior A todo esto No creo que nadie Se ha enterado Del parche O a nadie le importa El parche No Nadie ha ido Por Dior Muy bien Tenemos suerte Como no tengamos suerte Con los objetos Nos estampamos Pero por eso Es normal Para probar Vale Esta ganamos Y ganamos Al Ah Y al que está Encima Bueno Luego de las piedras Perdemos No pasa nada Luego en las piedras Metemos ahí Unos en nivel 1 Sin sinergia Si nos estampamos Un poco Oye ¿Puedes dejar de correr Lucian por favor? Muchas gracias Amigo de los niños Ah pues sigo yo Encima No perfecto Vale Muy bien Me parece correcto Y super mega ultra genial Vamos a meter esto aquí Y ¿Qué podemos hacer? Este aquí No vamos a meter Este aquí Y este aquí Así Bueno va a levantar Esta piedra Da igual No que sería así No así 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 Vale Sí Me da igual Porque la va a levantar La ponga donde lo ponga Vale Dependiendo del oro Que nos den Podemos vender a este Y también a Elise Claro está Me encanta Estos dos se han quedado aquí En plan de Bueno nosotros miramos la fiesta Y ya está No hay que poner Personajes así Que estén fuera de rango Porque no ataquen Pero yo lo hago De todos modos Necesitamos esas espátulas Y esos guantes Por favor Por favor Sed buena gente Y con dos guantes También haces cosas muy chulas Pero no nos interesa eso Va Solo dos de oro No hacemos nada Eh Venga Venga Doradita ¿Qué hay aquí? ¡Espátula! Súper genial Ya tenemos uno Perfecto Eh Hemos dicho Que vamos a dejar A nuestros señores caballeros Pero de momento No sé cuál Así que no lo vamos a utilizar Pero ya lo quiero combinar Para no caer en la tentación Fuera Muy bien Y aquí tenemos que hacer Eh Rerolls Básicamente Vale Perfecto Me parece maravilloso Eh Elise fuera Eh Y queríamos estamparnos Un poco Sí Ya que quiero No quiero ganar esta Vale Ya que nos ha tocado Vamos a poner las cosas En orden por aquí Eh Para no liarme yo Y no vender lo que no tengo que vender Vale Otro jordel Perfecto Otro jordel Perfecto Ya sé que estaba Ivaine Pero no la quería pillar Eh Vamos a seguir haciendo Eh Aquí hay un caballero Vale Este me interesa ¿Qué puedo hacer? Bueno Congelar Vamos a congelar Porque vamos a subir a Darius De nivel Muy bien ¿Cómo vamos? 71 Vale Este está más abajo Necesitamos estamparnos más Vale Este está perfecto Eh Que Vamos a cambiarlo Por este Eh Fiore de la baguette Otra fiore No tenemos para Hacer más fiores Eh Uff Vale Como fiore Es posible que no vaya a estar En la composición final Otra tristana Muy bien Y yo no sé Qué hacer con mi vida Vale Méteme a uno Cualquiera Me da igual Yo quiero pillar a tristana No me has metido a nadie Oye Qué timo Pues nada Vamos a congelar No De hecho Vamos a vender a fiore Que tal como he dicho No está en la composición final Ahora Vale Perfecto Tenemos Tenemos uno Dos Tenemos tres Yordels Con esto tenemos Cuatro Yordels Único Solo uno por campeón Hombre No vas a hacer A uno Veinte veces Yordel Es un poco estúpido Que me lo pongas Vale Ya estamos muy abajo No quiero tampoco Estamparme más Hay que controlar Muy bien Vamos a ir metiendo Las cosas Un poco mejor Vamos a meter A Kenen Eh Bien Bien Así Un poco Un poquitín de control Dentro de lo que cabe A Vayne Es posible Que también la vendamos Pero de momento Vamos a seguir haciendo Redalls Vale Vayne fuera Ya que necesito Lulu Ah Ahora si me metes A un personaje Que hostia tienes A veces Lol Te lo juro Eh Más Estoy haciendo el reroll Muy lento Porque no quiero Perderme nada Como es nueva Esta composición ¿Veis? Me acabo de perder Un Darius Una Lulu Ay Vayne fuera Lulu dentro Vale Nos estampamos Dime que si Ahí Estamos Muy junto De ese Necesitamos guante O sea Necesitamos El guantelete Y la espátula No olvidemos eso Eh Y hacer más reroll Por cierto Guantelete y espátula Que tenemos Hay guantelete No hay espátula Por el guantelete Y cabeza Ya vendrán las espátulas El guantelete Déjame el guantelete Ese tan majo Que déjame el guantelete Perfecto He visto a NAR Pero no quiero pillar campeones Ya sabéis como va esto Aquí no se pillan campeones Eh No se que racha llevo Vale Necesitaría cambiar aquí cosas Podría subir a este El 3 Si lo subo al 3 Se hace Yordel Pero Inmediato Bueno incluso Sin estar en 3 Se hace Yordel Inmediato No vamos más O sea Vamos a un 52 Pero nos hemos estampado Porque queríamos Recordarlo Eso es muy importante Para tener en cuenta Cuando te estampas Porque quieres Vale A ver Entonces vamos a poner Estos aquí Este aquí No se porque este es más grande Da igual Vamos a hacer un poco de orden Estamos en problemas Vale Vamos a He dicho que este Iba a ser Yordel Este aquí Estamos en problemas Porque mirad Lo que tengo aquí Vale Es posible que Garen Se vaya fuera De momento Esos dos Garen Que tenía Así que vamos a Ir con tranquilidad A ver Estamos estampando Porque claramente No tenemos composición Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Tal como he dicho Vale Perfecto Arreglo la tope A muerte O sea Sin dudarlo Siquiera Garen Venga Por si acaso Nada Nada que me interese No Darius Otra vez De verdad Que me estoy estresando Os lo juro Y estoy perdiendo Las cosas buenas Es una tristana No tengo Vale Tampoco puedo subir Vale Y una tristana Vale A tristana la voy a subir Ah No puedo subirla Vale En la siguiente Hay que empezar a meter Los yordels Porque tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos seis yordels Nos olvidamos de caballeros Además Popis caballero Y vamos a meter Los yordels Ya se acabó La economía Vamos muy tarde Ya Ya estamos asegurando Último puesto Para salir temprano Así que vamos a darle caña Vale Como este no es yordel A ver Vamos a meter este aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Podemos subir a nivel Si Que es el otro Que tenemos Seis Aquí Vale Este tiene cuatro Este tiene cuatro Este es de ocho Este es de seis Entonces este aquí Estos dos Para proteger Vale Y ahora necesitamos aguantar Estamos a tranquilinos Y esperar Tenemos seis yordels Dos caballeros Un ninja Ahora estamos Y a conseguir ítems Básicamente Otra espátula Perfecto Perfectísimo Madre mía Como me quiere el juego Wow Muy bien Necesitamos un nivel De nivel Ya que aquí tenemos Otro Posible De hecho Lo voy a montar ya Otro yordel Que tenemos con estos Hechizos Pueden infrigir Daño crítico El comienzo de combate Bordadón Tiene un escudo Que bloquea No 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 Esto está muy claro Cuál va a ser su meta Y estos El more El eco Y De hecho El eco está bien Y este Vamos a meterse A la popi Para que aguante Y vamos a ver Que tal van Estos yordels A ver Van bien Pero yo lo he hecho Muy mal O sea La estrategia La he hecho muy mal Vale Vamos bien Venga Y os veis Pegamos muy poco No tenemos ítems Y bueno Cuando pillamos A los nueve Ya va a ser la leche O sea un 90% De que fallen Eso es Una bestialidad Bueno Me los ha comprado Cuando le he dado Un poco la gana Pero me vale Eh Bueno Vamos a vender a estos Vamos a pillar a Garen Porque es posible Que lo metamos En un futuro Aunque no es el que Más me interesa Pero Los yordels Y luego los caballeros Eh Ya tenemos Uno Dos Tenemos tres caballeros Me interesaría Mucho la Sejuani O sea la Sejuani Me interesaría Que fuera el cuarto caballero Y no Garen Sejuani o Kaile Estos dos Los voy a dejar Porque los tengo Muy avanzados Pero bueno Vamos viendo Cómo avanza la partida Eso mismo Eh Nada pegad ahí Vale Me dejáis ya Coger los objetos Perfecto La ulti de Lulu Ha sido genial La ulti de El Kennen Me vale Hay que matar a este De alguna maldita manera Vale Este es el problema De estos Este es el problema Vale Venga Mátala Mátala Vale A por él A por él Venga Que podéis Venga Venga Tristana Enseñad Que vale un yordel Ay Pues no vale mucho Yordel Eh Bueno No vamos Dos popis Madre mía Eh Dos Cuatro Cinco Vale No podría hacer nada Es que vamos a quedarnos así Mmm Vamos con 33 de vida Pero no pasa nada Este está con 29 No hay nadie que vaya por yordel O sea Somos los únicos Que estamos pillando Los yordel La gente no está haciendo Los nuevos objetos O que pasa No Bueno No pasa nada Oye Perdóname Que estoy algo mal De De la garganta Como suelo estar Gase siempre Cuando grabo Va como ya En Mi genética El estar mal De la garganta Vale Perfecto Muy bien Estaría bien Un asesino Un asesino Yordel ¿Os imagináis? Vale Muy bien Muy bien Así me gusta Perfecto Venga Venga Que podéis Vale Somos los últimos Necesitamos espátula Mira Además la tengo aquí delante Por favor Déjame salir No 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 Por favor Por favor Tarde Vale Bien 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 A por la espatulilla Por la espatulilla Sí Necesitamos espatulilla No Sí Perfecto Con esto tenemos Siete Yordels Necesitamos Una más No Ya tenemos Los tres Nos faltan Yordels Sí Ya tenemos Los tres Ahora nos falta ¿Quién nos falta? Nos falta NAR Y ya tenemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Seis, siete El ocho y el nueve Sí Ya tenemos Todo Perfecto Perfectísimo Este es el último item Que aceptamos Perfecto Eh Súper perfecto Genial Maravilloso Vale ¿Dónde está? No Bueno Sí Nos vale también Porque cuando se lo pones El art Ya ser un yordel Se lo quita Muy bien El siguiente meter Va a ser él Necesitamos subir Tres niveles O bueno Ya si conseguiríamos Más espatula Esto sería la leche Pero ahora mismo Lo que necesitamos Siete Ocho Nueve Si gano La vendo Ah Si ahí va a dar Mucho por saco Tiene los cazadores Somos unos buenos Contras los cazadores Por el hecho de que Bloqueamos Y bloqueamos Y bloqueamos Y bloqueamos O sea Fallan Y encima tenemos esto Bloquean poco daño Pero ya bloquearán más Cuando tengamos a todos los caballeros O sea A los cuatro caballeros Me refiero Actualmente tenemos dos Entonces Tenemos que meter al tercero Y luego tenemos que meter al cuarto Que espero que salga Sejuan No he vendido Vale he vendido Uff Que susto Por hablar Se me va la pinza Perfecto Otro yordel El último que nos falta Es Nar De cuatro Bueno Esto se ha bloqueado Pero no pasa igual No importa Vale Ya tendrían que salirnos Nos va a salir Vale Nivel nueve Entonces Necesitamos el nivel máximo Para poder hacer la composición Y también tenemos un ninja Ahora que lo veo por aquí Que no me había percatado de ello Es que sigo pensando Porque a ver Sejuan y es glacial No tenemos glaciales Hile es noble Pero tampoco tendríamos tres nobles Sí Voy a pillar a sejuan Y por el tema de glacial Vale Perfecto Y va Esto está hecho Creo que nos va a matar Uy De verdad Qué poco ha faltado Los pelos de un calvo Vale Este fuera Este aquí Tenemos el serafín O sea Cuando metamos este Es un Ultra mega plus Que vamos a conseguir Aquí la gente anda sin oro ¿Qué es esto? Bueno Este tiene 50 de oro Este tiene a Nar Ha pillado a Nar O sea Necesita a Nar Porque va por cambia formas Ya tiene el Isal 3 Este ha metido Dos de los objetos Nuevos Eh ¿Qué han metido? ¿Qué han metido? Ah Eh Ha metido este Ajá Bueno Vale Oro Espada Perfecto Ahora vamos a hacernos Otros ítems Lo que nos salga Básicamente Mucho oro Me encanta el oro Vaigar Perfecto Vale Vamos a hacer un poquitín Tenemos que seguir haciendo economía Hasta que vayamos peor Si es que vamos peor Eh Portador de todos los aliados Que este Aumenta un 15% En el resto del combate Mira Esto nos viene bien Eh Para ponerlo así Ya que tienen Bueno esta tiene más rango Pero me da igual Bueno no Así está bien Que así Lulu Se va transformando más rápido Va transformando la gente más rápido Perdón Vale Veiga Lo necesitamos Estos dos no Están aquí porque sí Hemos aumentado un poquitín Ya la velocidad Perfecto Buena ulti Ah Hay objetos nuevos Ahora por cierto Que no he hablado de ellos Ya que no entran En mi composición Pero por ejemplo Están de las dos espátulas O sea Las dos espadas Es que ahora Han metido cosas nuevas Que cuando juntas dos Del mismo En algunos Que no tenías Pues ahora te dan cosas No sé cómo explicarme Mejor La verdad Eh Para aquí nada Eh Vale Nada Perfecto Este para adentro Y el otro para afuera Así Y esta la vendemos Si perdemos Si ganamos Pues nada No encuentro El nuevo ítem Que la acabo de ver Aquí en el Ah Soy tonto Aquí está Claro se hace con esto Eh Vale Es que no me sé Todavía todos los nuevos ítems Las dos espadas Por ejemplo No lo conocía La acabo de Descubrir ahora Luego de aquí Bueno quitando Esto De aquí pues quitando Este y el resto Sí No estoy mirando Si quiero combate De aquí quitando Este El resto Sí De aquí quitando Este El resto Sí Vamos a mirar Un poquito El combate Ya que si perdemos Tenemos que vender Que dudo que perdamos Siendo sinceros Vale Muy bien Perfectísimo Cuando tengamos Nivel 8 Ya tenemos A los dos caballeros Metidos Y ya se nota Mucho más La cosa O sea Perdón Ya tendríamos A los cuatro caballeros Metidos Eso A partir de aquí Todo el oro Que consigamos Es para subir De nivel Subir 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 Tener a los nueve Yordas en campo Lo antes posible Y a partir de ahí Nada Arrasar O sea Un 90% De que ellos Fallen los básicos Por lo tanto Si no dan los básicos Eh No tengo muy claro Iba a decir una tontería Pero No tengo muy claro Si el mana Se carga A base de que Acierten los básicos O a base de que Los tiren Es una duda Que me acaba de Surgir ahora Eh Vale Si me permiten Pues a lo mejor Puedo lanzar una maldita habilidad Si no No Vamos a perder De verdad Pero Que mierda De Vale Los cazadores Si Este va a dar por saco No pasa nada Que necesitamos Eh Había otro ítem Que me interesaba Que era este ¿No? Si que es capa Y guantelete Ah ya Hay ítems hechos ¿Cómo? ¿Cómo? Vale El mazo Me parece estupendo Eh Bueno de hecho Permitirme Es que no me sé Los ítems Vale Este El de los dos Guanteletes Perfecto Este Este cuando lo pones Lo que hace Es que Te mete dos ítems Al azar Eh ¿Veis? Te meten ahí dos ítems Al azar O sea Te ocupa tres espacios Te mete dos ítems Al azar Eh Vamos a meterlo En Tristana Por ejemplo Estos dos ítems Van cambiando ¿Vale? Van cambiando A lo largo de En cada En cada uno Van cambiando Vale Perfecto Vamos a meter A otro aquí Eh Vamos a hacer Un pequeño reroll Y perfecto Y perfecto También Y perfecto También He perdido Los 50 de interés Pero va Por una ronda Que pierda uno No me importa Vale Venga Jordels Así me gusta Ese gunplank Que es el que Me ha ganado La otra vez A ver Tengo mucha resistencia Contra básicos Pero no tengo resistencia Contra habilidades Entonces Oye Pero mira Vamos Si esto fuese Ranked Ganaríamos ya puntitos Eh ¿Veis? Nos han vuelto a poner Aquí a uno Eh Necesitaríamos Vender a alguien No Vamos a subir Vamos a gastar Aquí Me gustaría vender a alguien Por el hecho de Pillarme a Mordekaiser Que es una ficha de uno Y ya hay poca Ya es menos probable De que salgan En el nivel 7 Un azul de 3 Un azul de 3 Poppy o Vegas Poppy Vale Vamos para allá ¿Qué nos han dado ahora? Pues nos han dado El filo mortal Vale Perfecto Y el fajín Mira el fajín Es Lo del escudo Que está muy chulo Que te protege una habilidad Entonces hoy está genial Estamos ganando el primero Benditos Jordans Y luego de esta Vale Nos han vuelto a poner Los otros dos Eh Vamos a adelantar Ya que esto es dragón Y cuando es dragón Hay que pensar muy bien Las cosas 4 por aquí El 6 Y el 4 Vale Los 4 van a atacar Por aquí El 8 Va a atacar Por aquí Y el 6 Por aquí Y estos Pues van a tanquear Con el siguiente Serían 8 Jordans Y 4 Caballeros Así que Betones Vamos a meterlos a Garen Ya que va a ser El siguiente Entrar Si no sale Si no se juegan O algo así De buen nivel Pues Le vendemos Pero si no Nada Mira tenemos Este objetil El verdugo del gigante En fin Es un 15% Como daño verdadero Vale Estoy viendo Este Jordel aquí Vale Necesitamos volver A meter bien las cosas Este aquí Esta estaba aquí Este aquí Este aquí Vale Algo así Los ataques básicos Del portador Infligen un 5% Adicional De la vida máxima Del objetivo Como daño verdadero Un Kennen Estaría bien Lulu Es un 60 55 50 50 Si vamos a meterlo A Kennen No es gran cosa Pero es algo Lo dicho Seguir subiendo De nivel Tengo a Kennen Para comprar Pero ya que no podría Subirlo Hay nada No vale la pena Ahora cuánto Metagare Vamos a ganar Más frontlane Todavía Vale Vamos para allá Cuesta mucho Cuesta muchísimo Hacer esto Y ya veis Que corréis Un gran riesgo Porque os quedáis A nada de vida 9 O sea Si pierdo una Estoy fuera Pero estoy En tercer lugar He subido De aquí Poco a poco Y a ver Lo bueno es que Ahora solo podéis Ir a más No hay manera De que vayáis A menos Con estas cosas O sea Eso os tiene que dar Muy muy mal Para ir a menos Vale Vamos a meterlo así Vamos a moverlo Un poco más Por aquí No me gusta Dejar a Tristana Tan expuesta Vamos a ponerla Por ahí Por si hay algún Asesino Que salte Encima de Lulu O de Kenen Que son los que Menos me importan Estos dos Me importan Por el daño Y esta que es la Frontlane Así que nada Vale V se va a tirar Hacia el último No he visto Los hashtags Muy mal Porque me acaban De anular Todos los objetos Y por eso Vamos a perder Vamos a poner aquí GG Warplay Porque no he visto A los dichosos Bueno Pero No he dicho Nada No he dicho Absolutamente Nada No he visto Ya tengo cuatro caballeros Ni me había enterado Eso No había visto A los dichosos A los dichosos Gestex Así que hay que Tener cuidado Con eso Vale Por supuesto Por supuesto Vamos a subir de nivel Este tiene Gestex El muy El muy De él Tiene Gestex Este también Los dos tienen Gestex Vale Así que estamos con Gestex Da igual Aunque haya Gestex Vamos a repartir Los objetos Como los repartimos No Mira Lo que vamos a hacer Es adelantar La Frontlane Centrarlo un poco más Cambiarlo así Y listo Ya no me los puede Andular tantos Me pueden quitar Estos de aquí Los tres de delante Que me importa A mi un poco Y listo Este se queda ahí A mirar No pasa nada Me parece perfecto Vale Los cambiaforma Están muy Muy rotos Esta la perdemos ¿No? Si Esta la perdemos Los dichosos Cambiaforma Bueno Y hemos quedado Terceros Con la composición Bastante mal hecha No está mal Madre mía Pero que es esto Que no baja Ay Bueno Esto ha sido algo No hay así Super mega Ultra rápida Vamos a darle a salir Bueno Aquí Que tendríamos Mira Tendríamos un Chulito guante Que no nos importa Tendríamos un Yordle Tendríamos dos Yordles Que nos vendrían Nos hubiesen venido Bien Vale Vamos a darle a salir Espero que os haya gustado Ha sido algo muy improvisado Para ver como rendían Los nuevos Yordles Y efectivamente Si tienes nueve Yordles Te dan un 90% Y estamos a esto O sea Nada Un nivel Con dos espátulas Más Puedes avanzar Y va todavía mejor Es una composición buena Pero cuesta sacarla Por el hecho Necesitáis mínimo Tres espátulas Para poder conseguir A los nueve Aparte de eso Si metéis El guantelete de hielo Que yo no lo metí Revisir la velocidad De ataque del contrario Ya que al esquivar Pues Los yordles Ya esquivan De por sí Más los objetos Ya está muy bien Y No tengo nada más Que decir Espero que os haya gustado Vais haciéndoos Una pequeña idea De cómo funcionan Los yordles Los vais a ver mucho Van a dar mucho De qué hablar Y Nos vemos en la siguiente Y a ver si la siguiente Es un arranque O algo Y Bueno Ya si Detengo esto Mejor Hasta la próxima Te voy a ver